¡Hola, cariño! 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 Buat ... ... ... ... ... Hay tres huevos que no pueden pedir en el futuro. Esto es ayudado a tener una vista más amplia. Hay gente que está con la energía que está bien, pide al Archangel Miguel cubrir con su rayo azul. Si viajes, por ejemplo, hay miedo, hay que imaginar un avión con un rayo protector. Si te da un stop en vida, también, como te dicen, es un poco cauteloso y miedo. También pide al Archangel Miguel cubrir con su rayo azul. Esto es el Archangel que te da un buen coraje para seguir dando un paso en la vida. Nos está pendiente de Silvia, que contaba verdad que este artículo de Botanical Science of Nature que te da un buen día. y terminó aquí para celebrar la fiesta de Archangel Miguel. Silvia. 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 Ahí en su boter también, en el spray, y crema de junta, lo que está más placentero para vos. Y queremos que te ayuden enormemente. Siempre como te salen de casa, una hora por mes, usamos sunscreen, después cada dos o tres horas, protegamos mes. Buscamos color, ahí les. Allá en la Turbón Botica, en el Turquiosque, en la Manga, en la Beach, que te venden sunscreen o sunblock. Esa es la que te sonó número uno con nuestra recomendación, Abo. Ahora, quien me quiere invitar a vosotros, vamos a hacer que Lisset, pues está en el centro de la Manga. Entonces, Abo nos va a dar un valor nutritivo de otra fruta. Adelante, Lisset. Nos está en el centro de la Manga con la base de fruta y verduras frescas. Entonces, Abo nos va a hacer algo conocido con la masa y todo su beneficio. ¿Verdad? 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 Edad? ¿Verdad? 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 ¿Una cultura? Sí, no, no sé qué seré cultura. Entonces, el nombre es precioso, pero ¿qué es mi nombre más pronunciado para hacer hobbies? El nombre es Meidion Gerard. Meidion Gerard. Mira tu manera más peculiar, bonita, pasa que bien, ¿no? Pero digo que sabemos después qué significación está. Meidion, buen día con nosotros. Gracias. Me está contento que tuve una... En mi vida es brillo. Pero fue un impacto, hubo una problemática antes. Algo que estás estudiando más de hobbies. Correcto. Tanto es que nos chiquitinan en la escuela de Fundesci, pero en la escuela avanzada también. Conta nos un pequeño tipo de historia. Bueno, mi experiencia con PESMEN no comienza en una edad bastante young. Por la primera clase. No comienza en la edad de PESMEN sobre la lengua de inglés. Parece que es muy relevante. Pero como una edad muy young, no es tan cansado en primera instancia. Pero para que crece, no me gusta seguir bien. No me gusta, no me gusta mucho. Y yo soy mucho. Yo soy mucho. Pero como un poco, no me gusta mucho. Sí. Bueno, ¿Tienes un ejemplo para que Y ahora voy a la prueba de mi placa y ahora me salió a tu proyecto para el punto. Y ahora me salió a mi cama y me salió a mi cama y me salió a mi cama. Y me salió a mi cama y me salió a mi cama. No solo es un tímido, pero también agredido. Sí, es ese tipo que te hagas. Sí, es más extenso. Sí, no es un poco verbal, pero también es físico. Entonces, mi amé con ese hijo, pero ahora me cambié la escuela y me voy a otra escuela. Pero también me dijeron mucho amor por ese motivo. Yo no estaba porgo a mí. Entonces, me dijeron un poco otro, me dijeron un poco traje, me dijeron un poco shy. Entonces, no me dijeron mucho más. Entonces, me dijeron, mira, yo me dijeron que me dijeron un otro mucho. Y me dijeron, ¿eh? ¿Para qué hago esto? Y me dijeron, mi tiraron.. Ya creo que me inicié bien. Acabezé. Hace poco doloroso, mi comfortable. Entonces, luego me dijeron un poco verbal. Ese es un lugar de hobby mas tanto en un VSBO. Ahora me subimos. Porque imaginas, ¿no? Tu el grupo más grande... Me dejen. Porque tienes también un hobby cruel con otro. Ahora forma un team. La que nos visitamos. nosotros nos dijeron que hay más, tú no te enteras a dormir. Sí. Entonces lo que ocurre es que no está consciente de que está en el crecimiento, porque no es mucho, pero los docentes también portan una parte de la escuela. Un docente puede mirar cómo está trabajando, pero muchas veces no está viendo cómo está trabajando. Queda arriba el tópico, queda molestado en la escuela, y yo creo que no sabe cómo comenzar qué cosas llegan a ellos. Sí, lo que es importante es que la persona en un momento, porque es un gobierno y nos va a ir a buscar una vez, luego se vuelve a mañana, nueve mañana, nueve mañana, nueve mañana. Dos simán, dos lunas, pero no puedes ir a buscar y no puedes ir a su educación. No me gusta, pero no puedes ir a la escuela. Pero comienzan a tomar las cosas como la gente en serio. ¿Puedes ver la mayor que se quedan en el tránsito y se quedan en el pasado? Sí, sí. Sí, 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 sí. Pero es un problema cuando se pasen a la escuela, cuando hay mayor que la escuela y mi papi fue a la escuela, Entonces entonces, lo esperaba para que, si, para que cualquiera te acompañan los que a alguien. Pero tu sí que es un modo de acceder a uno de ellos y nosotros, ¿no? No sé, por último tengo que hablar con problemas con la escuela. Si fuera, tenía 7 años para que era necesario. La escuela era 3 años y el cuerpo. la muerte y la vida. Mi me sirvo persevera para ir adelante para lograr mi meta, para vivir una vida feliz. Bonita, bonita. Chalene, te quiero decir, ah, esto para nosotros nada de papi, Dios compañero pasó. Sí, porque el tema está siendo importante. Entonces, en el lugar que nos que logra, te ponemos atención a la escuela, a la mayor, está alerta para que es aquí. Entonces juntos nos podemos solucionar y partir aquí. Entonces, mamá, ahora voy a estar en casa, me sabe, me tengo que intentar. Me tengo que ir de pez. No tomo la cosa liviana. Mi no te mandaba a la escuela, voy a brincar con mucho, voy a batir mucho, voy a agredir la mayor, pero cada día es el proceso. Entonces, en el caso de mi niño, ella sale por su mes. Ella no está viendo un satori, ella hay un awareness, que, hey, guarda, mi no me leo con la escuela, sino una mitad de tres años. Pero tiene mucho trabajo, tiene que ser hasta psicólogo. Pero no está bien así que papi dice otra semana, Dios que. Gracias por su presencia, desde el estudio, y nos vamos a dar una cinta. Gracias. Y nos vamos a dar una cinta y nos vamos a dar una cinta y nos vamos a dar una cinta. Sí, sí, sí. Ok, mi deseo estaría evidente. Esa es la gente, por lo menos, a este tipo de cultura. Vamos a estar con Alia, así que es muy bonita. Nosotros vamos a dar una cinta. Ahora nos vamos a dar más papo de Mercedes. ¡Ey! 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 ¡ assassino! Vida en diferentes áreas que la forma en totalidad. Cada vez hay otra actividad, otra suceso, otra situación que no se está en altura. Dice, en compañía de nosotros, agua plus esencia, pota hidratar, purificar, balanzar, restaurar nuestro PH 9.5, obtenible en armonía, de esa fan de profesor Kern Campoá, nos entusinaba a yo, mi amiga de infancia, mi artista, mi autor, mi escritor. ¿Qué tal, Dulc? ¿Qué tal? Bueno, Denise. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dice este personaje, este es muy grande. Está muy grande, hay hombros, hay transgender. todo tipo de gente que porten de nuestro mundo. No, 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 no. Ok. Que esta tiene un show sumamente exitoso, un pari luna pasado, en México, ¿no? En México. En México, en México. Está teniendo el honor de presenciar. Esta señora aquí está un talento arriba a la imitada. Conoce cosas así, en fin. Anto, la petición te va a ir a trobar. Te va a ir a trobar. Pero tú tienes el talento, otra vez tienes que ver, mi cabeza no está buena. No, yo. No, no. No, no, no. Tú eres artista está loco. Me también está loco. Un don increíble, ¿no? Anto, a mi entrevista de vosangre está. Pongo que un vídeo está circulado de vos mamás. Si. Te acarreas. Nidia, te acarreas. Cáreas de mí, pero vos encargas con vosastros, naturalmente. Claro. De vez, de imparar, en generación, después también más fuerte, me. Así no, 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 no. Contanos, que te va a ir. Esta nos tarjeta. Así es más fuerte. Bueno, está bien, no, no, me está, me está, me está, me está. Gracias, agradecer especialmente a Miquel, Bisa. Un dan aquí a Beto, mi típico pasabón. Beto con Aishel. Nos tengo ahora aquí. Típico pasabón. Y Grupo Isoco. De en el show. Mamera, sí. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y Ok. ¿Cómo es este personaje? ¿Qué nos prospera? ¿Qué día va a dar? El día 27 con el 28 de octubre, ya abro y ya domingo, entonces me pedí mi matinación, no que salí a casa anoche, y es en el Banco Central, que es una localidad no solamente agradable, pero también seguro, que nada está pasando, que está seguro. Andando en esa noche, no, dos noches en el barco, pues nunca tenemos que ir allá en la puerta, entonces cada vez hemos tenido una show, cuando estaba, empezamos a anunciar tres lunes de antemano, un show. Y todo eso se cambia la cultura de corazón. Entonces, estamos bien arriba y a noche, no es un drama que nos da, no hay acarcel. También hemos estado bien abandando en la puerta, entonces hemos pasado a mirar un burro sin la puerta. Es que fue increíble, pero estamos bajando, nosotros. Estamos normalmente, ya estamos abandando, vamos a llevar a casa, hemos estado de hacer un tipo malo, que hemos estado bien abandando en la puerta, más ahora que en el amor y a mami están con que cuatro cachos más de tres eran cinco 20 17 46 antes es un coque cuatro cachos más de mes te entregue a otra vez a un sombra y comprobó cartes 5 20 17 46 el tema carece lo que cuatro cachos más es horario su martinei pero cuando tiene cuatro cuatro ya tarde a una vez a mi banco central de la manera en la época que me pude llegar a comida y escudido chico es de respetar elegante si respetar a respetar ok bom contar con señora de arruma ese señor agudado o botar gado en el aeroporto y tiene aripa su torta en de coma topa de en vida no tanto que show ya mamá cuando me metí dolor de cómo pasó más acá y conclusión por ende así más cubo no me sentí un dolor a una lugar de sentirme ofendíse agua simón oscumí si me pondré mi mes eso es me sentí un dolor de una sudolota cinta o una lugar de rabia puede ser mi potencia así más que tú ahora yo un chiquito de mi cabeza dice papá dios fide yo aquí entonces yo también para mí que eso más así dime entonces mi también está rabia y ya no te convierte en energía negativo sí sí o sí bócalo que vamos a llamar a los fútbol sí que me han las queiré comadie blanari en tiki edinho op imá욕as y además que sé y paso cada un día 7 personaje en tienen mensaje tienen topico para ejemplo elkaar boner o no cuando v zei abu ya no no poner en rowan using neidland is onder de sun will y por nayan y bajo donde yerra a pagarse ya figura boteña cuando la te gusta o no No, no son las mismas. Los cobertivos, los braulos son su mala energía de positivo. Bueno, ahora nosotros somos una cama, pero Susana está trabajando para moverlos. Ahora, moverlos a discriminar nosotros y nuestra cintura, pero con nuestra trata, el latino. Exactamente. Así, tenemos un show de Trinidad también, cuando empezamos a hacer remedio para el doctor de M. Curaçao, Rubén Bonilla, con nuestra trata. A gente que nos llama BG, con nuestra trata. De conden vida nos mette trata otra gente. Sí, entonces de conden vida nos mette trata quien otro que está como si fuera una de las inferiores. De manera que yo no puedo tener la oreja, me siento, para guardar, tomar, decir, sentir y mucho amor su energía, mucho amor su sumamente talentoso. Nos traigo con el otro se manda, ¿qué contanos? Si, no, si, no, si, no. Esta es una chica. Ya, ya. Ahora, si te lo que acabara, vamos a dar la invitación. 27, ya sabros 27, ya domingo 28 de octubre, martinei, 4 de tarde, en Banco Central. Bien disfrutado de un show único. Vamos a ganar, vamos a salir inspirar, vamos a salir enriquecer, en Banco Central. Bien, 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 cucares, un mué, toda una dama, siete personajes. Bueno, para perder a mí a seguir, entonces me queda encantar con él. Mi dulce de nada, nos trae un corte publicitario. Ahora no está back, más papo de Mercedes. Y en la vida y lanta con algo, estima, con energía, hasta Mercedes, más brillante con nunca. Mercedes, 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 está educada, Mercedes, 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 está entretenendo, así muy contento. Buenas tardes, un regalo de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias me fizzates! ¡Gracias. ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias a todos los me videos! ¡está bien, are we de mi baño? Die-me va explicar, dollargar, dú first, no porque eso hace un gran maquano, no porque eso es como siebete. ¡Ok! Die-me va explicar en comes-t- te gusto el yellow color. ¡Magazón todos los ojos, así que voy a salir de el yellow color, para unir precisamente lo que está haciendo un poco de agua de buce. El biotin es especialmente para dar un volumen y el cofre tiene un extra boost, mientras que el colágeno es fortificado el boca. En nuestro stop 2, nosotros también usamos el conditioner de la boca, es así que está metiendo el línea lila de el Python Boost de Husk y es así que está especialmente para fortificar y dar más volumen en la boca. Para distribuir el conditioner para arriba de la boca, tenemos unos puntos de la boca abajo, pero es muy bueno en la boca de la cabeza, es necesario para que el turismo haya más un tanto. Entonces, un poco de agua es muy importante para cuidar después del lavamiento de la boca. En el caso de que no estamos usando el Tecnencreme de la Lila de Husk y es el Biotin Boost de la gente. Queremos que no te laiga boca abajo, no te laiga pisar, no te laiga, no te laiga, no te laiga, no te laiga, no te laiga. Que me es completamente recomendable para el producto aquí después del lavamiento de la boca abajo. Y sea que lo te laiga, sea que lo te laiga naturalmente de la boca, dale con el Tecnencreme de la Lila de Husk. El turismo tiene su energía, tiene su mano que es un poco más flojo, pero no te laiga que es un poco de agua y es que hay más cerca de luz. Pero en el día de hoy tenemos el Tecnencreme de la Lila de Husk y el Biotin Boost de la Lila de Husk y el Biotin Boost de la Lila de Husk. Y sea que tenemos el mismo producto que nos explica lo que nos dice. Nos estamos buscando lo que nos dice el Biotin, el Collageno y también el Coffee. Esto nos da un boost, un brillo natural y el volumen. El pequeño hidro. Y además me llaman de vos de la mirada, a mi full vestido con mi cabello. Me haces así con el producto de Husk, aunque me mostro a vos de la usada en el cadena de bus de vos. Me voy a perder de mi ambiente, pero se me hayan la mirada. Y ya veis, está toda una belleza, pero para no tener el producto de Husk, Así que tenemos que usar el hairspray de husk con biotin, colágeno y también el cofre que te da el boost y el volumen para que un brillo súper natural. Que me han de comenzar. Da algo bold spray. Claro. Busca tipo una cofre agency Turbo Supermarket. Gracias por ver el video. Tienes un problema con el volumen de un cabello. El cabello crece todo el costo, pero también es muy largo y muy tiquito. La cosa más importante para usar el volumen de un cabello es simplemente un tablet. Ahora vamos a cobre, vamos a usar cualquier otra vitamina como tiene que reme de tres luna, dos para tres luna. Vamos a ver la diferencia con el cabello. Tienes un problema con el volumen de un cabello. También estamos en la Beauty Lashes. Nos queremos mostrar bastante los lashes que no conocemos en la Beauty Lashes. De manera pasada de mirar aquí, nos tenemos la marca Sassy. Cuál es que ahora aquí tenemos un tremendo descuento arriba allí. Cinco noventa so, diferente modal. Nos tenemos hasta un uno, uno también de marca Sassy. Pasa un paso cerca a nosotros. Pasa cerca a nosotros. Masha Hopi marca Mestin de Lashes. Es marca Sassy. Cinco noventa so. Es aquí también un marca nuevo. Con el que llega aquí en la Beauty Lashes. Bueno, conocele ahí en la, ok. No está nada. Pasa un vistazo aquí en la Beauty Lashes. Y será conocido con los Lashes marca Broadway. Aquí no vamos a mirar su diferente modelo, ¿no? En el número no vamos a mirar diferente modelo. Nos tienen más tanto volumen, menos volumen. Diferente. Nos tienen hasta el Sassy 1-1 de la marca A también. No lo olviden con el Sassy Lame también. Nos tienen el Sassy Lame también para pegar el Lashes, ¿no? Nos tiene Lame, marca Duo. Nos tienen hasta... Marca Ardell, Lashes. Aquí no vamos a mirar. Está individual, ¿no? Mira. Nos tiene Not Free. Esta aquí no está sin ebalomónche, ¿no? De manera que los clientes no gustan. Ya así no está sin sentido o marcha pisar. La marca que está más, 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 gusta aquí. Cerca nos de Beauty Lashes. Los clientes no gustan la marca que es. Nos tiene diferente modelo de marca que es también. Y nos tiene hasta el Sassy 1-1. Y aquí también, con más tantos paquetes de aquí. Mira aquí arriba. Aquí hay cuatro. Cuatro paquetes de interépacos aquí. Esto dura más largo. Esto es muy bueno para nosotros pegadores de Lashes, ¿no? Ahora tenemos que hacer una cantidad también. Y no lo olvidar. No lo olvidar. Si hay negocios, si hay capsules, si hay que hacer una deuda. Aquí en la Beauty Lashes, hay un 10% de descuento para comprarlo. Pero desde luego, hay un comprobante de este lugar. Aquí tenemos la marca de Lashes. Esta es la marca de Lashes. Y otra marca de Lashes. Esta es la marca de 95% de la humanidad. Querido cliente, les voy a mostrarles algunas de nuestras Lashes. No es diferente, pero hay personas que están aquí cerca de nosotros en BeautyLacios. Por lo que estamos en el norte del WEC, aquí hay luz en el tráfico. ¿Qué vamos a ver? Nos vamos a abrir de la luna para el domingo. De la luna para el sábado nos vamos a abrir de Nuevo Teco Setor. Y de la domingo nos vamos a abrir de Nuevo Teco Sincor. Nos vamos a ver. Vamos a ver. Nos vamos a abrir de Nuevo Teco. Nos vamos a abrir de Nuevo Teco. Nos vamos a abrir de Nuevo Teco Sincor. Nos vamos a abrir de Nuevo Teco Sincor. Pero, de toda manera, nos podemos adaptar al gusto del cliente. Nos podemos traer camisa, garcón, bachos, vestidos, cortos, largos, vestidos. Nos vamos a abrir de Nuevo Teco Sincor. 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 Vamos a abrir de Nuevo Teco Sincor. Nos 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 vamos a abrir de suppressedivo來 et municipio. Nos vamos a abrir de uma imposta. Nos vamos a abrir deар hijo. Nos vamos a abrir de Hugh. Nos curvedios se pam吧. Si es una pulga. Nos vamos a abrir de nuevo. Somos es un ideally más importante. Nos vamos a abrir de nuevo ancho. El gusto de nuevo es este nuevo. Esto es muy importante. Viene el primer lugar. Desde la thisandad de Nuevo Teco Sincor, ¿Já que espere apaguezado porOK? Me gusta mucho, me gusta mucho, porque no tengo nada. Y eso es para que no me guste. Pero la vida está sumamente importante. ¿Adiós, no está pegando la culpa tampoco? Un short un poco más o menos queda bueno en la mayoría, igual que se tú no lo viste. Pero me gusta darle un... ¡Ay no! No me gusta darle un fresco. ¡Nice! Ahora me gusta darle un dress de nice people. Mira, fresco está. Nosotros somos de una ropa y calor, y de aquí. Aquí, entonces, nice people que ofrece un tour, aparte de un uniforme, traje en una marcha bonita, más fresca. Esa es que tú no te la mané un flanel, dulce, me da sentirme, te hará la rocea, la ropa y es bueno, menye. Entonces, aquí detalle, cosas que me gusta de ecra, simple, pero el detalle es sumamente bonita. Pasa allá, no, nice people, secadores, vele, janela, saludo. Entonces, no te tratamos de lo mejor. Y acá vamos a la oficina, voy a pasar con el medio, y entonces, tú de 6,4, 4,5, más pesa más 10,6, 20. Ahá, que me en pasa allá, nice people. Rashali, gracias por mi gorro, me mi esposa, tú de una vez. Siempre vienen a lares. Entonces, quiero agradecer por la carne de las flores, por su rosa, a la gente. Ya, mi estima rosa, bueno. Si más para el orden, de los llores, a la vez de los rosa. Más allá bonita, llamarán a 3-8-9, 3-2, 8-8-8-9-2-2, Rooseveltwerk, 277, no, 277, bye, así en el número está. Bueno, también me quieren llamar a la botella, que sorge por mi cabello, vamos a tener una quinta malcriada, cabello de la nuntica y más chica, la corredora de la laica, vamos a hacer style y cabello, y todo Pablo Luzi, siempre bonita. Ahora, trabosita, ya no vía y leander, ya ni a mí que me hago, pues, andanera, un tiquí atrevido, pues, ella comienza a tener en espera de carnaval, caba, entonces, ya ni que me sabo, ya me, las 5-10, 85-78, ahí aquí, voy a trempar, y te maquillaba para carnaval. Me que guardaba también con Animal Party, tiene Science Diet Hill, comida para cacho, especialmente para vos cacho, perpi y grandes, allá en Caracas, va a haber dos y tres, saludos para Animal Party. Ahora, ¿tienes que me llaman yo, me llaman, no? Luzi, vikén, mamá, suscima otro y está positivo. Nos tenéis más brillante que nunca, junto a la familia de Televisión Direct, Canal 13. Luzi, vikén. ¡Chau! ¡Adiós! 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 ¡Bien, papá! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!